En sus escuelas determinará el procedimiento a seguir y les decimos a los medios de comunicación que no tergiverse, que si existe el paro de labores en las escuelas, esto no es que se levante. Las asambleas locales de cada escuela lo van a determinar de manera colectiva como lo venimos haciendo. Que no se calumnie, que no se difame y que el movimiento avance, compañeros. Gracias.